Pero vámonos con el resultado de la encuesta, porque este fin de semana ustedes votaron. Ustedes lo decidieron, decidieron sobre un tema que aquí lo vamos a poner en la pantalla. La pregunta fue, fue una pregunta polémica. ¿Crees que los exacadémicos que están hablando en chisme no like lo hacen por? Y ustedes votaron por obtener fama. Sí, para quien no tenga el antecedente, algunos, algunos, como se dice, exacadémicos, exintegrantes, exalumnos, han decidido hablar sobre posibles acosos que vivieron durante el proceso de la academia y fuera de la academia. Con ejecutivos o con gente que trabajó en su momento en TV Azteca. Pero ustedes dicen que estas declaraciones las están dando por obtener y para obtener fama. Son casi 9000 votos de nuestros faranduleros. Una encuesta con muchísimos votos y el 52% dice eso. El 28% dijo que obtener justicia, pero muy por debajo con el 28%. Por venganza por el 12% y por obtener trabajo el 9%. Así que el resultado ahí está. Ustedes voto por voto, voto por voto. Pero ahí está, muchachos. El voto, obtener fama, es lo que ustedes comentan sobre este escándalo. Ahora, este escándalo en las redes sociales generó más ruido este fin de semana porque también otras compañeras de estos académicos pues agarraron sus redes sociales y también tienen derecho a comentar y dar su punto de vista. Por ejemplo, Analu, Analu, quien trabaja en programas de Grupo Fórmula y quien es una mujer de verdad con mucha inteligencia, pero además creo que sabe perfectamente también los entretelones de la academia. Ella formó parte de la segunda generación de la academia y escribió esto a través de su cuenta de Twitter. ¿A qué hora parará la masacre académica? Esto lo preguntó el pasado viernes. Dijo, pues es muy similar a tu caso, ¿no? Le pregunta Daniel Emilio Cantú, narrando testimonios de abuso. Y Analu le contesta, pues no, no es similar. Escucha todas las historias. Y lo que comentó Analu a través de Twitter es que ella está a favor de la verdad, a favor de saber, de que se sepan las historias, de que se sepa la verdad en todos estos casos, pero no de la mentira. No está a favor de la mentira. Y ella señala a un egresado de la generación donde ella estuvo, que es este chico Fabrizio, que bueno, Fabrizio es un chico que no formaba parte de la segunda generación de la academia, sino que se plantó afuera de las instalaciones de TV Azteca pidiendo un lugar. Un lugar que no le correspondía, pero que de alguna manera, por hacerlo más mediático, entró, demostró que no tenía tanto talento, honestamente, y posteriormente habló en contra de ejecutivos, conductores y productores de la televisora. Yo no digo que diga mentiras, pero lo que sí digo es que desde un inicio, desde el día uno, había una necesidad de fama. Y ustedes mismos han votado y lo han dicho. Ahora, referente también a este mismo tema, Lady Tenedor, que así la hemos titulado a una de las ex participantes de la primera generación de la academia, también arremetió contra Cintia Rodríguez, ¿no? Casualmente porque está promocionando una canción, casualmente se acordó de la historia que vivió con Cintia Rodríguez. Lo más increíble de todo es que ella misma en las entrevistas confirma haber sido una mujer agresiva contra Cintia Rodríguez, contra su propia compañera, quien en una ocasión se estaba riendo de ella por una cosa que le pasó con unas cremas, por un incidente que tuvo. Ella se ríe, Cintia, y entonces Lady Tenedor voltea y le dice, ¿quieres que te dé una...? O sea, que la quería golpear. Y Cintia se queja, con toda la razón, por la violencia y la agresividad y eso a ella lo llama abuso de poder. Yo creo que no es abuso de poder. Creo que te tienes que ser un poco responsable de tu agresividad, un poco responsable de ser tan ordinaria y de ser tan majadera y de no saber comportarte. Y al final de cuentas creo que por eso Cintia la acusó. Miriam Montemayor también habló en las redes sociales y dijo, Seré breve si una persona dice que está mal de sus facultades mentales y lo demuestra, ¿para qué le dan cuerda? Si no está cuerda, ya no le llega el agua al tinaco y su tinaco no tira agua. Evidentemente se refiere a esta exacadémica, ¿no? También escribió, Moraleja, la flota sola y sola se embarra. El tiempo es un buen juez que pone a cada chango en su circo y el circo sigue mientras haya quien le aplauda al payaso. Fuerte pero conciso. Fue lo que escribió Miriam Montemayor. Y a mí lo que más me sorprendió, por supuesto, es el resultado de nuestra encuesta en donde el público, donde el público habla, donde al final de cuentas son los que tienen la última decisión. Ellos pues dicen que simplemente lo están haciendo por fama. Estos académicos que de la noche a la mañana han decidido hablar. Bueno, voy a saludar a los baranduleros que ya se están conectando. Bueno, gracias a todos los que están aquí. Rocío Félix nos envió 50 estrellas. Carol Castillo nos envió también un super chat. Muchas gracias, Carol. Y nos dice saludito mi Alexito. Extrañamos a Jesús. Bendiciones. Los extrañé el viernes. Yo acá terminando de desayunar y también de limpiar mi depa. Hola, chicos. Los extrañé el viernes. Ojalá y me lean para que me feliciten. Es mi cumpleaños. Leo, Leo, te mandamos un abrazo. Felicidades. Feliz cumpleaños. Esto es en Facebook. Ok, que esté mejor el producer. Nos dice Esmeralda Arenas. Que se mejore pronto. Hace falta. Claro que sí. El producer siempre hace falta. ¿Qué más? ¿Qué más dicen por aquí? Hola, chicos. Desde Cancún. Arsenio Rivera. Magdalena nos saludas desde Tehuacán, Puebla. Dice que Facebook ya no manda notificación. Pues acuérdense que aquí mande o no manden notificación. Ustedes ya saben que aquí estamos. Y si por alguna razón no vamos a estar, lo avisamos. Con tiempo, como pasó el viernes. ¿Vale? El viernes, para los que nos preguntan, fue la misma razón por la que hoy no está el producer. Así que, es por eso que no estuvimos con ustedes. Víctor Ortiz en YouTube. Corazoncita Full. Fabiola Mendoza. Pedro Vega. María Rojo. Abdel de la Rosa. Vamos a ver. Suyapa Saldaña. Diana Ruebla. Sofía Lina. Daniel Esteban. Muchas gracias. Recuerden que hoy estamos solitos. Y cuando estamos solitos, se me complica un poco leer todos los mensajes. Evidentemente, porque tengo que estar poniéndoles las imágenes de las notas, comentándolas a ustedes y todo al mismo tiempo, ¿no? Y tomando un poco de aire, porque...